En Palenque, el gobernador de Chiapas, Rutilio Escándon Cadenas, inauguró la clínica para la atención de parto humanizado que dará cobertura a los municipios que conforman este distrito de salud, donde destacó que su gobierno invierte los recursos públicos en este tipo de obras prioritarias y sensibles, que además de brindar justicia social, garantizan el cumplimiento del derecho humano de las mujeres de acceder a servicios médicos especializados. Reiteró que la entidad ya cuenta con cuatro clínicas para la atención de parto humanizado ubicadas en Uixla, Tuxlau, Tierra, San Cristóbal y Palenque y la meta es que en el primer semestre del 2023 haya 16 de este tipo de unidades médicas. Y esa es una de las características de las clínicas de parto humanizado, que son atendidas por puras mujeres. Y nos propusimos hacer una clínica por cada distrito de salud. Eso quiere decir que son 10 clínicas de este tipo para atender todas las mujeres de Chiapas. Así que felicidades a todas las mujeres de Palenque y de todo este distrito de salud. ¡Gracias!